Atentos porque vas a saber la última hora de Playstation durante los próximos minutos Así que atentos y quédate hasta el final Porque tenemos la última hora de Spiderman 2 Que igual no sabías que estará presente en la San Diego Comic Con 2023 Y la desarrolladora lo ha confirmado Además tenemos otra información muy importante de Playstation Tiene que ver con Playstation VR 2 Y información importante confirmada de la propia Playstation De que va a estar en un nuevo evento en este caso japonés Así que creo que toda esta información te interesa Espero que estéis hasta el final Reventéis con vuestro like Sobre todo unete a nuestro grupo especial de Telegram Aquí en la descripción Te descargas Telegram en el móvil, en el ordenador, en la tablet Y te unes al grupo exclusivo aquí en la descripción Únete también a Discord si todavía no lo estás Y haz follow a nuestro canal de directos Todas las tardes en directo a partir de la 8 de la tarde Hora Española Aquí en la plataforma morada Aquí en la descripción tenéis el link Así que darle muchísima caña y darle amor Pues bueno, atentos Porque lo primero es que Playstation ha confirmado su presencia En el Tokyo Game Show Pues bueno, Tokyo Game Show volverá este año En un evento híbrido, digital y presencial Que se celebrará atentos del 21 al 24 de septiembre Y estamos ya a menos de un par de meses para su inicio También se ha revelado la lista completa de expositores para los eventos La lista incluye a grandes editores Grandes desarrolladores como Konami, Square Enix, Capcom, Bandai Namco Koei Tecmo, Sega, Atlus y Microsoft Playstation estará presente Pero solo en el área de juegos indie Mientras que Nintendo solo acudirá al área comercial Como os digo, entre las compañías que tienen previstas exposiciones en el Tokyo Game Show 2023 Podremos ver actualizaciones de algunos de los principales títulos que están por llegar Konami tiene lanzamientos como Silent Hill 2 Metal Gear Solid Delta Snake Hater Y Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 Mientras que por ejemplo Square Enix tiene programados títulos como Final Fantasy VII Rebirth Kingdom Hearts 4 Y luego están Sega y Atlus Con títulos como Persona 3 Reload Persona 5 Táctica Metafor Refantatio Like a Dragon Gaiden Y Like a Dragon Infinite World Por su parte Capcom podría mostrar contenidos posteriores al lanzamiento de Street Fighter VI Mientras que el rumoreado DLC Separate Waves para Resident Evil 4 También podría desesperarse por fin Como os digo, esta información la podréis encontrar en el primer enlace en la descripción Así que echarle un vistazo y ahora atentos porque hablamos de Marvel's Spider-Man 2 que estará presente en la San Diego Comic Con 2023 Insomniac lo ha confirmado Pues bueno, en la edición de este año el estudio ha hecho el anuncio a través de Twitter Como podéis ver en el segundo enlace en la descripción Junto a Marvel Entertainment Que ha desvelado su lista de paneles para el evento Aunque Insomniac no parece formar parte De ninguno de los paneles Perdonad Es que no podía tragar Buah, lo he pasado mal durante unos segundos Disculpa, casi me muero Como digo Aunque Insomniac no parece formar parte de ninguno de los paneles de Marvel Spider-Man 2 Ha sido mencionado en el anuncio Que podréis ver en el segundo enlace en la descripción Donde se revelarán más detalles Spider-Man 2 ha entrado recientemente Ha estrenado recientemente el tema Gather Together Compuesto por John Paesano Es el tema que puede escucharse en YouTube y en Spotify Y en todas las redes sociales Es una combinación de los temas de Peter Parker y Miles Morales Y mezcla los motivos sin perder de vista el tono más oscuro del juego Durante el último mes también se ha desvelado varios detalles sobre el juego Como que incluirá Coney Island como parte de su visión ampliada de Nueva York Y que la historia del título seguirá teniendo corazón y humor A pesar de su tono un poquito más oscuro Marvel's Spider-Man 2 llegará a Playstation 5 el 20 de octubre Como digo en el segundo enlace en la descripción Buah, que se me está secando la garganta Pero continuamos aportando todo Respecto a Playstation VR 2 Atentos a esta noticia Porque se ha sabido Que el dispositivo puede funcionar en PC Pero que necesita un adaptador Que todavía no existe Y es que Playstation VR 2 Se ha descubierto recientemente Que puede funcionar en PC Aunque necesite un adaptador que aún no existe Ha sido al desvelado un equipo de desarrolladores Que se ha propuesto utilizar el visor de Sony En la plataforma de Windows Capaz de superar en ventas a Playstation VR original En sus primeras semanas Playstation VR 2 cuenta sin duda Con componentes respetables Así que está claro el porqué de estas pruebas O sea que está muy bien valorado el dispositivo Y en cuanto Al adaptador Que haría compatible el visor de Sony con los de PC El equipo intentará fabricar uno a medida Con la esperanza de que alguna empresa Decida entonces producirlo en serie Y ponerlo a la venta Según lo que el equipo de desarrolladores Ha descubierto hasta ahora Sony no quiere bloquear el uso de Playstation VR 2 en PC O al menos las barreras introducidas Por la compañía japonesa En este sentido Pues parece que han parecido Completamente insustanciales Demostrando desde luego Un enfoque ambiguo por el momento Y por supuesto Existe la posibilidad real De que Estemos ante experimentos Que vayan mucho más allá Y permiten Permitan realmente utilizar el visor Con software comercial La compañía Pueda tomar cartas en el asunto Pueda o no En cualquier momento Playstation puede sacar una actualización Y añadir algunas trabas al respecto Veremos que es lo que ocurre Con esto en el tercer enlace en la descripción Ahí tendréis toda esta información Y otras noticias cortitas Y al pie que tenéis que saber Tienen que ver con un retraso De un videojuego Tiene que ver con WRC 23 Que según Bill Billcun Ha sido retrasado En su fecha de lanzamiento El juego que Iba a salir Se filtró la fecha Para el 28 de julio Parece Que se ha retrasado Internamente ¿No? En un informe público Donde a Laps La misma El mismo garganta profunda El mismo Insider Afirma Que en la fecha de lanzamiento De WRC 23 Se espera que llegue a tiendas En un día no especificado Antes del 1 de noviembre De 2023 Y además Hablamos también De Test Drive Unlimited Solar Crown Que parece haberse retrasado Al primer trimestre de 2024 Como os digo Encontraréis Toda esta información Al completo En el En los dos últimos enlaces En la descripción Así que entrad Apoyar Darle amor Suscribíos A este canal Activad la campanita Revisad Que la tenéis activada Y sobre todo Si queréis apoyarme Y dar un poquito más De nivel a este canal Primero en la zona de la descripción Únete A nuestro Patreon Donde ya somos 7 Patreons Muy importantes Para mí Chao Chao